El Comité Porque la Ciudad Manda logró que la Registraduría Nacional del Estado Civil avalara las 38.000 firmas que se habían recogido para la revocatoria del suspendido alcalde Manuel Vicente Duque. Las firmas pasarían ahora a un peritazo en la ciudad de Bogotá y después a un concepto del Consejo Nacional Electoral para mirar el estado contable del comité y se dé el visto bueno. Seguido a esto habría una jornada de elección de revocatoria en la que se le pregunta a los ciudadanos si quieren que Manuel Vicente Duque siga o no en el cargo y así se elabore una resolución en la cual se le pida al presidente de la república que convoque a nuevas elecciones.